Es de injusticia si te fuiste sin aviso ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Tanto tiempo esperando un regreso, pero en vano ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no Si cuando te estaba amando, tú te estabas alejando ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no